Y Niurka ha estado rodeada de mucho escándalo y polémica en toda su carrera. ¿Se animaría a contar su historia en una bioserie? Esa sí estaría candente. Además, aclara si ya habló con Juan Osorio. ¿Le daría crédito a López Dori? Sí. Porque ya ves que mencionó que cuando ella quería, Juan no, porque se la pasaba viendo a López Dori. Ah, eso es muy así. Esa declaración. Ella lo balconó a Juanito Osorio. Y a López Dori. Pues vamos a ver si ya habló con él. El próximo fin de semana, Niurka Marcos regresa a la obra Lagunilla Mi Barrio y promete dar un gran espectáculo que el público no olvidará. Va a ser viernes, sábado y domingo de nueva cuenta. Y pues nada, a divertirnos otra vez. Que bueno, eso quiere decir que a la audiencia le gustó y a mis compañeritos, a mis colegas en Lagunilla también les gustó. Entonces, pues mira, hay que aprovechar para disfrutarlo. ¿Estás de acuerdo? Entre otros proyectos, la cubana ha recibido varias ofertas para hacer una serie biográfica y contar todo sin censura en la pantalla chica. Podría ser, sí. He recibido varias propuestas por ahí de pronto. De pronto podría yo sorprenderlos con que siempre sí. El día que me tropiece con la persona que admire y disfrute mi locura, nos vamos a sentar a contar verdades. No como en otras series que he visto que es puro camuflaje. El dinero no le quita el sueño, pues lo que le han ofrecido le parece interesante. Hasta ahorita no ha tenido que ver la parte económica. Hasta ahorita las propuestas o las invitaciones que me han hecho, las que no se han dado, es porque yo siento que no entienden mi cabeza, mi locura. Para finalizar, Niurka reveló que sigue sin hablar con Juan Osorio, pero sabe que pasa un mal momento tras el sencillo fallecimiento de su amigo, el productor Nicandro Díaz. Mira, yo no tuve la oportunidad de hacer novelas con él porque en el tiempo que yo estuve en Televisa, pues si quién era mi manager y mi pareja era Juan. Y Juan siempre fue muy celoso. Juan ahorita debe estar destrozado porque Juan lo quería mucho. ¿Has hablado con él, Niurka, por este motivo? No, con Juan no, porque está bloqueado. Pero sé que debe sentirse muy triste porque fueron grandes amigos. Todos los días en el sol. Froyo Machuca. Mira, yo la recuerdo a Niurka cuando recién llegó con Juan Osorio y ahora está diciendo que Juan Osorio no le impulsó tanto a las telenovelas, sino que le puso trabas. Pues yo creo que Juan Osorio es quien la va a conocer y quien la apoya para que entre a esta industria, según yo. Sí, claro. Que ella también empezó a entender cómo se manejaba, porque supo que con sus declaraciones sabe muy bien qué decir, cómo decirlo. O sea, Niurka lo empezó a entender, pero realmente las telenovelas donde empezó Niurka pues fueron en las de Juan. Sí, claro. Y le daba papeles importantes. A lo mejor lo que sí puede ser, que puedo creer, cuando todo lo de... Ajá, Bobby, pues a lo mejor sí, como era amigo de todos los productores, les dijo, ahorita ando dolido porque me fue infiel, aunque ella dice que no fueron así las cosas y puede que le haya bloqueado alguna telenovela, según dice Niurka. Eso sí, lo puedo creer. Pero además acuérdate también, la serie que hizo Juan Osorio hablando de su verdad, que la puso a ella, que hasta le cambió todo, los dientes, ¿no? Entonces ahí sí se dicen cosas feitas. Sí, bueno, y yo la conocí recién, la trajo en una comida que fue con ella y sí tenía, muy linda, porque siempre ha sido hermosa, pero sí tenía otra dentadura y sí, Juan le ayudó para que se viera mejor. Ah, no, sí, claro, pero tampoco la tenía negra. Ah, no, no, no. En la serie se la planteó como la tuviera negra. Ah, no, no, no. O sea, acuérdate, por eso así que digas que Niurka quiere mucho a Liz Vega, pues no, que tampoco fue culpa de Liz Vega. Ella simplemente, ¿no?, se... Quilopa lo que es, actriz. Exactamente. Y ya. Vámonos con otra familia muy polémica, que es la Rivera. No para en temas de escándalo. Es ahora don Pedro Rivera quien comparte con Sale el Sol en exclusiva como enfrenta la demanda de sus nietos. Además, dice que pronto podría someterse a una cirugía. ¿De qué? Nos platica. En entrevista para Sale el Sol, don Pedro Rivera fue cuestionado sobre cómo va el pleito que tiene con sus nietos, hijos de Jenny Rivera, quienes lo tienen demandado por supuesta explotación indebida de las grabaciones de la diva de la banda. Primero vamos a trabajar con los problemas que hay ahorita y luego seguimos con los más grandes. Yo estoy esperando nada más que todo se arregle sanamente para no dañar a nadie, pero pues así, espero que así sea, porque yo no tengo, no me siento yo contrario ni con ganas de ofender a nadie. Sin embargo, don Pedro Rivera deja en claro que unas canciones en inglés de Jenny Rivera que aún no las da a conocer son totalmente de su propiedad. Son 12 temas que pertenecen a Cintas Acuario, porque para que la gente lo sepa aquí directamente a través de los medios, que son temas hechos cuando ella todavía no salía adelante completamente en la música mexicana. Se grabó ese disco, se pagó un costo muy bajo por todo ese disco, pero al fin queda dentro del contrato de Cintas Acuario y eso no hay quien lo pueda negar porque las fechas hablan. El productor musical respondió a Chiquis Rivera, quien presuntamente insinuó que él no está tan mal de salud como lo ha declarado. Bueno, mira, ahorita estoy esperando la segunda opinión para la cirugía que tengo que hacerme en el corazón. Entonces, la condición que tengo me la descubrió un cardiólogo y me dijo que había una arteria que echaba la sangre, que aventaba la sangre, pero había una bárbola que la devolvía. Entonces, ese es un problema muy grande y me dijo que no hay otro remedio nada más que la cirugía. Además, expresó qué opina sobre los ataques que su expareja, Doña Rosa Rivera, hace en contra de su nueva novia, Nathalie Rodríguez. Debemos de respetar los pensamientos de cada persona y así lo hacemos también con mi ex. Sí, mis respetos para ella. Ella, como quiera que sea, está trabajando para Cintas Acuario y los comentarios no los podemos aguantar nosotros. Nos tenemos que aguantar de las críticas porque siempre va a haber, hagas una cosa bien o la hagas mal, siempre va a haber críticas. Así es de que se nos resbalen las críticas. ¿Qué tal con la novia, Don Pedro Rivera? O sea, la salud la deja ahí, ya lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, está en estudios, pero con la novia a todo lo queda. Es muy amoroso, Don Pedro. ¿Qué pasó? No, ya, 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 no, no. No puedo decir nada por respeto a Don Pedro. Es que me preocupa que le vaya a dar un infarto. Pues sí. ¿A poco no? Porque la muchacha, ¿verdad? Está gozosa. Pues sí. Ay, ¿qué tal la carita? Y luego la pone a cantar y no, canta como que mucho, por lo que vimos en el video, lo suyo, lo suyo no es el canto. Pero bueno, pues él le da la oportunidad, ¿no? De darse a conocer. Confía en ella. Ajá, y ojalá que en cuestiones de salud no esté tan mal. Sí, pero si es del corazón que se cuide, que se la lleve con calma, con calmita. Sí, con calmita. Y hablando de temas legales y escándalos, pues ahora escuchen este testimonio. Es una tía de Ginny Hoffman, quien sale a defender a su sobrina. Y así habla de Daniela Pana. ¿Hasta cuándo van a dejar de molestar? ¿Hasta cuándo van a dejar ese veneno contra ellas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ellas son víctimas. Víctimas de un monstruo que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Un hombre asqueroso que ha ultrajado a sus dos hijas. Sí, Danielita. Yo sé la verdad y tú también la sabes. No da lástima porque estás padeciendo del síndrome de Estocolmo. Pero deja ya de mentir y de atacar a tu hermana. Mejor cállate la boca, Daniela. Cállate la boca porque tú sabes la verdad. Por eso las víctimas nos callamos. Sí, yo también he sido víctima de una persona a la que amaba mucho y que se aprovechó de mi inocencia y me dañó la vida y hasta la fecha sigo afectada. Gracias a Dios yo tuve un padre y una madre ejemplares que me acojan, perdón, ya no sé ni cómo hablar, que me acogieron y me protegieron. Jeannie es una madre ejemplar que ha sacrificado mucho por su hija, que por mucho tiempo sustentó su casa, incluyendo al monstruo. Ojalá estos testimonios sean frente a las autoridades porque si no ya es desacreditar públicamente. Entiendo que obvio lo está haciendo para defender a Alexa, pero ¿cómo puede afirmar que algo le hicieron también a Daniela? Ella no estuvo ahí seguramente porque si no lo hubiera impedido. ¿Cómo puedes afirmar y decir que esto le sucedió a Daniela? Claro, como también salió la comadre de Jeannie y ella defiende a Daniela y defiende a Héctor siendo amiga de Jeannie de muchos años y ella también sostiene que Jeannie está inventando todo esto. Entonces ya es una guerra mediática terrible. Pero además a mí lo que me sorprende es aquí es me voy en contra de Daniela. Su problema es Daniela. Entonces habla de una madre ejemplar que cuando se enteró del abuso de su hija y lo voy a decir, lo siento porque así son las cosas, que decidió ir a una... Primero callarse, porque dijo que su hija no estaba lista. Es tu responsabilidad como madre brincar por tu hija porque es menor de edad. Después decidió ir a una revista. Ahí hacer la denuncia en lugar de ir ante las autoridades. Que además en ese momento dijo que ya no querían irse con las autoridades porque ya era un tema superado y no querían verle la cara. Cuando se les voltea el asunto, entonces es cuando van a las autoridades. Una madre ejemplar que de hecho escuchamos audios de cómo corre a su hija por poner por encima a su nueva pareja. Entonces si nos vamos a estos dimes y viretes, las declaraciones de estas señoras se pueden debatir y el problema no es con Daniela. Daniela lo único que está haciendo es defender a su padre, pero ya es un ataque en contra de Daniela terrible. Sí, digo, aquí ya pueden surgir o derivarse otras demandas porque como Daniela ha manejado según ellos a los medios a su antojo y le han creído, pues ahora lo quieren contrarrestar. Y yo insisto, lo que cuenta es lo que sucede en el juzgado. Deberían de estar tranquilas, sea o no, como cada quien piense, pero ya hay una sentencia que los favorece. Entonces, ¿para qué se preocupan por la guerra mediática? Que ya la tienen perdida. La tienen perdida, así saquen a quien saquen. Hablar mal de Daniela, como dices, y no de Héctor Parra. Bueno, nada más dijo monstruo, ¿no? Exacto, pero además aquí es, Daniela se ha manejado a los medios. Toda esta situación empezó en los medios. ¡En los medios! Fueron a una revista, vendieron la exclusiva. Entonces, ¿quién quiso manejar a los medios desde el principio? Claro, pero le salió al revés. Y sobre estas fuertes declaraciones, Jenny Hoffman respondió con este mensaje a su tía. Gracias, chatita hermosa. Seguimos en la lucha de la mano de Dios y no sabes lo cerca que siento a mis abuelitos hermosos. Sé que no estamos solas. Gracias por todo, te queremos mucho. Además, el mensaje no es que fue espontáneo de la tía. Se ve que hay una producción por cómo está el encuadre, por cómo está la toma. No es así de que lo subió con su teléfono. Se ve que a alguien le fue a grabar este mensaje. Y la señora ya había estado, creo que hace tiempo, en otro programa. Entonces, lo que pasa es que nadie le da valor porque solamente salen a descalificar. Sí, y también salió la que fue suegra en algún momento, de Héctor Parra, a decir que no, que también es un estupendo padre, que no lo cree capaz. Pero pues esto ya se sale de contexto y lejos de ayudarle a Alexa, le está perjudicando. Alexa, quédate con la sentencia. Claro. Es por lo que ustedes han luchado. Ya lo que digan los medios, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Ahora ganar en los medios. Es lo que ellas quieren. Es lo que ellas quieren. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Es lo que ellas quieren. No les interesa si el señor... Porque ya ganaron. Para ellas ya ganaron. El señor está sentenciado. Sí, sí, entonces realmente no lo querías ver en la cárcel. ¿Qué es lo que quieres? Esa es la pregunta. Pero bueno. ¿Qué creen? Que se dieron a conocer imágenes de algunas escenas de la nueva serie, ¿Quién lo mató? De Paco Stanley. Y bueno, ha sido un revuelo, como ayer comentamos, las caracterizaciones. Incluso tú dijiste que son... Caricaturescas. Quería ver si se acordaba. Pero ahora publicaron imágenes de algunos momentos de las locaciones. Mario Besares y Paula Durante prefieren esperar a ver de qué se trata y cómo está hecho antes de hablar de este proyecto. Pero fíjate qué coraje, porque ellos querían hacer la serie y se las frenaron. Y ellos prefirieron ya no meterle más, porque Paco Stanley, digo, Paul Stanley estaba en contra y la familia en contra. Y esta al final es serie no autorizada. Lo que pasa es que acá tienen más presupuesto. ¿Qué es lo que tú dices? A veces yo creo que hacen el cálculo de lo que pueden perder con una demanda y lo que pueden ganar al sacarla, que dicen, ah, me conviene. Y obviamente, pues, estas plataformas tienen el dinero para hacerlo y tal vez Paola y Mario dijeron, no me voy a tronar mis ahorros en algo que tal vez no nos vaya tan bien. Claro, y como dice, hay que ver el planteamiento y cuál es la teoría que van a poner, porque si están diciendo quién lo mató es que van a lanzar teorías. Exacto, pero además, al final, yo creo que Mario y Paola lo vivieron, ¿no? Claro. Aunque ya hicieron este documental, que de hecho Mario ya no quiere hablar sobre ese documental, porque también le explotó en la cara. O sea, hay gente que no lo cree. Sí, entonces, bueno, pues ya veremos cómo ellos mismos dicen para después opinar y que vengan tantas personas a dar su testimonio. Quiero pensar que la iluminación va a hacer que esas pelucas no se vean tan chafas. Ay, Dios. Por favor. Ya estamos aquí de Regresos en Pájaros, Regresos, ¿eh? Regresos. De Regresos, o sea, varias veces, en Pájaros en el Alambre. Y es que anda uno con tanta información en la cabeza. Oigan, fíjense que algo que hemos platicado, Regina Murguía de JNS revela que sí es verdad que terminó de nueva cuenta de su... Ay, ahora siento otra su relación con Tono. Tranquila, todo está bien. Ay, estoy alterada. Su relación con Tono de Magneto. Además, aclara los rumores. ¿Patty Sirvent va a entrar o no a JNS? Sí. Ah. Regina Murguía, integrante del grupo JNS, lamenta chismes alrededor de la relación amorosa con el cantante Tono Beltranena, pues revistas de espectáculos afirman que en varias ocasiones han terminado su noviazgo porque ella no ha querido convertirse en mamá. Para nada, para nada. Y es muy doloroso porque pues estás hablando de dos personas de un corazón muy grande y muy sensible y de pronto leer cosas así de agresivas en las revistas duele. Aunque tenemos la piel gruesa y sabemos que todos son chismes, duele, ¿no? Son cosas más allá de lo que se dice en las revistas, son cosas personales. Nos amamos mucho y jamás, o sea, él jamás, jamás ha sido ese tema, jamás, jamás. Yo amo a sus hijas. Si no he tenido hijos es porque no los he buscado. Es un ejercicio para todas las mujeres y todos los hombres de este mundo de soltar eso, ¿no? Nadie está para forzar a nadie de nada. En otros temas, la cantante habla de su experiencia con Paulina Rubio tras coincidir en el reciente concierto del concepto Noventas Pop Tour, pues se aseguraba que la chica dorada fue indiferente con varios del elenco. Quiero saber tu experiencia con Paulina, ¿no? Porque se dice tanto alrededor de ella, pero ¿cómo tú lo viste? Es increíble, pues Paulina es un ícono de los noventas, es un ícono de nuestra cultura pop y pues todo alrededor de ella es como muy mágico y su música, todo, en fin. ¿Convivió con todos, digamos, o no hubo restricción? Poquito, poquito, porque el show corre muy rápido, es un show muy largo. Finalmente responde si tras la salida de Carla Díaz de JNS, podrían invitar en algún momento a Patti Sirvent a cantar con ellas, pese a que hace décadas llegaron a tener problemas. Estamos muy felices las tres juntas. JNS tiene su historia, JNS también, y esto es un proyecto que hemos venido construyendo desde hace 10 años, como te comentaba, nosotras cuatro, esto es de nosotras cuatro, y siempre están las puertas abiertas para todas las niñas que fueron JNS. Yo no sé por qué están atacando tanto a Paulina, que su carrera va tan mal, que está en el 90's Pop Tour. ¿Qué tiene de malo? ¿No es el dinero al que le pagaron? Claro, o sea, ¿ustedes creen que vino al 90's Pop Tour por tres pesos? Para nada, y luego, es que ya está en Ferias del Pueblo, y también va Alejandro Fernández, y también a los palenques va Pepe Aguilar. Bueno, lo que pasa es que ahí hacen la diferencia, de que una cosa es el Teatro del Pueblo y otra el escenario principal, pero no hay escenario pequeño, y si a ti te contratan y te pagan, ¿por qué no lo vas a hacer? Además, recordemos que también Paulina estuvo, igual que Shakira, mucho tiempo frenada por el tema de su familia, el tema legal, ahora la muerte de su mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Mira, Paulina sí debería hacer una serie. Paulina Rubio, porque tiene mucho que contar, mucho que contar, y desde su mamá, de sus sanados amantes, de mucha, y tiene mucha historia, y de Timbiriche, y de... ¡Uh! Claro. Bueno, de Timbiriche sí la van a hacer, ¿no? Sí. Oye, pero me encantó, estamos bien las tres, la verdad es que esto es de nosotras, pero las puertas están abiertas, si quiere alguien más, o sea, es un... No, pero bueno, para que no digan, dije sí, ¿no? Sí, no, no va a ir, Patricio. Me encantó. Oigan, ¿vieron la foto que subió Lenny Kravitz, solo con jeans? Rafa, aprende, aprende, ¿no? A ver. ¿Qué cosa la foto? No, 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 esa búsquenla, porque eso sí es un lavadero. No, 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 no. El caso es que Lenny Kravitz está en nuestro país, se reunió ante la prensa para presentar su nuevo disco, Blue Electric Light, y él se declara fan de la cultura mexicana, y yo, fan de tu abdomen. Lenny Kravitz de nuevo cuenta está en México, en esta ocasión para presentar su más reciente álbum, Blue Electric Light, disco que rumores aseguran estaría dedicado a su actual pareja, Ana Paula Valle, exnovia de Alejandro Fernández. Cada uno de mis discos son diferentes, el proceso siempre es el mismo porque yo toco los instrumentos, pero cada álbum tiene su propio estilo, su propia producción, sigo extremadamente inspirado, motivado, y con muchas ganas, más que nunca, por seguir creciendo en la vida. En conferencia de prensa, la estrella internacional habló sobre la importancia que tiene nuestro país en su vida y carrera, pues desde hace unos años viaja muy seguido a distintas partes de México. Amo venir a México, creo que México es muy hermoso, muy moderno, muy inspirador. Muchos de mis diseñadores y arquitectos favoritos están aquí. El próximo 26 de mayo, Kravitz llegará a los 60 años de vida y al preguntarle cómo festejará, dijo, todos los días para mí son cumpleaños, todos los días agradezco a la vida, todo el tiempo busco disfrutar y atesorar recuerdos con la gente más cercana que amo y son importantes en mi vida. Trato de solo disfrutar el día y la noche. Estoy en medio de ensayos para mi tour y eso definitivamente te toma todo el día. Me la llevaré tranquila y celebraré. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Claro que sí que te acompaño. Rosa Gloria Chagoyán, quien forma parte del Realty Siempre Reinas, habló en exclusiva para Sale el Sol sobre lo que piensa acerca de los insultos que lanzó Lucia Méndez a la señora Verónica Castro. Fíjate, en ese momento yo no estaba, yo no estaba, pero yo siempre digo, no debemos criticar, no, no debemos insultar, no, ¿qué debemos hacer? Sumar, sumar, ¿no? Mis queridas amigas Lucía y Verónica, dos estrellas de las telenovelas, grandes estrellas de las telenovelas. Bueno, que hay que aplaudirles y admirarlas. Sí, mi amor, sí. A Rosa Gloria Chagoyán le gustaría hacer el vínculo para que ambas figuras del espectáculo puedan ser amigas. Para mí sería un privilegio. La verdad lo veo difícil porque creo que ellas son como las que no, las que no quieren. Yo por mí, para mí sería un honor que me dieran el privilegio de hacer que dos grandes estrellas que las admiramos si unieran y fueran amigas. ¿Te imaginas qué bonito sería? Comentó que tampoco sabe por qué. Lorena Herrera no puede ver ni en pintura a Ninel Conde. Qué barbaridad, ¿pero por qué es lo que yo...? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, no. Hay que limar asperezas. Porque nosotros debemos de aprender a compartir. Compartimos el escenario, compartimos el cariño del público. Es lo que les hace falta a ellas. Rosa Gloria Chagoyán es una mujer que no le gustan los pleitos ni escándalos y confesó que de pronto en el reality no se sintió a gusto. Hubo un momento en que sí me sentí un poquito triste, incómoda, un poquitito incómoda porque les decía, bueno, ¿qué importa si te pones en la fotografía en medio o estás un poco de ladito? ¿Qué importa si traes el traje un poquito más rojo o menos rojo? No tiene su importancia. Lo que tiene importancia es que hagamos cosas padres, que cantemos una canción juntas. Lo que tiene importancia es que disfrutemos de la vida, que gocemos, que amemos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me importa. Todos los días en el sol. Froyo Machuca. Pues ella sí quedó como reina. Claro, y no se dejó provocar porque miren que a ella le hicieron cambiar varias veces por el vestido rojo, a las demás no. Y hoy no nos gusta, cámbiate. A alguien como Rosa Gloria se vuelve a cambiar. Hoy tampoco se vuelve a cambiar. Luego, hoy como cantó la canción, qué feo, no, no nos gusta. Y a ella la hicieron cambiar. O sea, que también querían provocarla de algún modo, pero no lo consiguieron. Y ve cómo se expresa. O sea, la manera en la que ella se expresa y cuando escuchas, y lo repito, y aunque se enoje y con mucho respeto, Lucía Méndez quedó muy mal. Sí. Porque entonces, si en la primera temporada tuviste problemas con todas diciendo que todas estaban en tu contra, y en esta segunda temporada tienes problemas con todos, ¿quién tiene el problema? Claro. O sea, si ves a todos los coches que vienen de este lado, el que va en sentido contrario eres tú, no los demás. Así es. Pero bueno. Oigan, ¿y Tom Cruise? No, 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 no. Nos tiene que revelar su secreto. Exacto. Vean la vitalidad, lo bien que se ve a los 61 años. Así fue captado en la grabación de una nueva entrega de Misión Imposible. Puras cosas imposibles ahora. No, es que es impresionante porque no es nada más cómo se ve, sino la vitalidad, la condición que yo me canso nada más del estacionamiento al camerino. Así ya uno llega allá, ya no puedo. Y a los 60 ya que la rodillita, que la caderita. A los 60, a los 43, ya si hay ahí la tía pica. Ya, y además se ve que corre con fuerza, pues. Y él hace todas sus escenas de acción. De hecho, la entrega pasada, que hay una escena en donde brinca de un edificio a otro que no le mide, que tuvieron que frenar la filmación porque se rompió el tobillo, creo. Entonces, no, mis respetos, que nos pase el secreto y ya. Sí, pero nos urge. Tom Cruise, por favor, urge, llámanos ya. Llame ya, llame ya. Te estamos esperando, yo, Ana y una servidora. Es correcto.